Hoy ese cambio está en riesgo, porque la veleta naranja ha acabado convertida en el puñal naranja y porque desconfiamos de la estabilidad del Gobierno de Andalucía. Y por eso le queremos pedir a Juanma Moreno que haga una reflexión sobre la conveniencia de adelantar elecciones, que haga una reflexión sobre la fiabilidad de los socios de Gobierno y que haga una reflexión seria con los datos de los que disponga, que serán probablemente más de los que tenemos nosotros, de si el Gobierno es viable y puede agotar la legislatura. No, en ningún caso he planteado una advertencia ni una amenaza al Gobierno. Nosotros estamos aquí para dar estabilidad y yo creo que lo hemos mostrado ante los españoles, incluso después de las palabras del presidente del Partido Popular en la moción de censura contra Pedro Sánchez. En ningún caso nosotros, más allá de nuestra difícil relación con el Partido Popular, vamos a tomar ningún tipo de represalia ni estamos amenazando al Gobierno. Lo que queremos es que se haga una reflexión en Andalucía por parte del presidente de la Junta de si en estos momentos la continuidad del cambio está garantizada en Andalucía. Eso es lo que nos preocupa, que el cambio se preserve, que los andaluces puedan disfrutar cuatro años más, como mínimo, sin ser gobernados por los socialistas y que cuando se les devuelva la palabra los socialistas vuelvan a ser derrotados. Y para eso vamos a trabajar. Nosotros no estamos en ningún caso generando inestabilidad ni amenazando al Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero es que nosotros no podemos garantizar eso, porque hay tres patas en el apoyo a este Gobierno. Dos que forman parte del Gobierno y una que está en la oposición, pero que ha facilitado la acción de Gobierno, que ha facilitado la investidura, que ha negociado los presupuestos. Y Voxvax va a seguir actuando de la misma manera. Pero nosotros no podemos garantizar la vigencia o la continuidad de un Gobierno que puede romperse y que puede sufrir una traición en cualquier momento.